¡Oh! ¡Le encanta! ¿Pero qué comeré yo? ¿Qué tenemos aquí? ¡Una gran bolsa de malvaviscos! Y como no hay nadie, puedo comérmelos todos y nadie se enterará. ¡No, Crochet! ¡Comparte con familia! ¿Compartir? ¿Yo? ¡No lo creo! ¡No puedo esperar a probar este dulce y delicioso! ¿Biberón? ¡Crocher, tontito! ¡Hermanos están! ¡Miren! ¡Ya encontramos a los tres primos de Pickle! ¡Pero todavía tenemos que rescatar a sus cuatro hermanas y a su abuelo! ¡No se preocupen, familia! ¡Yo los encontraré! ¡Así tenga que buscar muy lejos, arriba o abajo, desde aquí hasta... ¡Estamos aquí! ¡Oh! ¡Eso fue rápido! ¡No ayuda! ¡Tranquilas, hermanas! ¡La salvaré! ¡Sólo necesito algo con que sacarlas de ahí! ¡Ya saben! ¡Algo con mucha fuerza de arrastre! ¡Para halar! ¡Yo puedo sacarlas de ahí, Pickle! ¡Porque tengo fuerza de grúa! ¡Yeeh! ¡Escucharon eso, hermanas! ¡Blaze las va! ¡Ah! ¡Oigan! ¡¿A dónde se fueron? ¡Oh, oh! ¡Las hermanas de Pickle se fueron flotando y no sabemos hacia dónde! ¡Yo estoy por aquí! ¡Eso suena como mi hermana Lily! Para encontrarla, vamos a tener que buscar muy bien. Cuando vean a Lily, la hermana de Pickle, digan Lily. ¡Lily! ¡Má! ¡Pickle! ¡Oh, Lily! ¡Pickle! ¡Eso suena como Millie! ¡Vamos a buscarla! Cuando vean a Millie, la hermana de Pickle, digan... ¡Millie! 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 ¡Lily! Oigan, ¿alguien ha visto a Tilly? ¡Por aquí! Cuando vean a Tilly, la hermana de Pickle, digan... ¡Tilly! ¡Tilly! ¡Viva! ¡Sólo nos falta encontrar a una hermana más! ¡Frily! Cuando vean a mi hermana Frilly, digan... ¡Frily! 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 ¡Milli! ¡Frily! 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 ¡Me alegra que estén a salvo! ¡Que comience el campamento de la... ¡Familia Pickle! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, Picol! ¿Quieres un malvavisco? ¡Pero por supuesto! ¡Es increíble ser la familia Picol!